Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Qué gusto de volverlos a mirar aquí. Hace muchísimo tiempo que no nos habíamos mirado aquí en Burlington, ¿verdad? Ya saben cómo es. Les dije que les iba a grabar un video para hombres. Pero pues también hay muchísima cosa bonita para mujer. Y ya saben que a Burlington casi siempre nada más venimos una vez a la semana. Así que vamos a empezar aquí con los vasitos. Miren, $25 dólares por este. Trae su popote. Está bien hermoso. Me encantó el vasito y luego para las amantes del morado, miren, lo tienen así también. Igual trae su popote incluido de la marca Hurley. Este que sale a $17 dólares y lo tienen en diferentes colores de esta marca. Este también trae popote. ¿Dónde estás precios? Sale a $13 dólares este. Sí mantienen la agua fría por bastantito tiempo. Miren, aquí tienen los plásticos. De $7. Prats a $7 dólares también. Tienen estos, $8 dólares por este. Y lo tienen así en moradito, en azul, en negro. Muchísimos colores y bien bellos todos. Este es azul de esta marca, $15 dólares. Y aquí está este que sale a $15 dólares también. La marca es esa y trae su popote también. Miren, acaban de poner estas. Son de la marca Guess. La tela es un poquito grosecita a lo que estamos acostumbrados. Esta sale a $13 dólares. La tienen en chico, en grande y en extra grande. Estas también se me hicieron bonitas. Estas son así. Creo que no es marca reconocida. La marca es esta. Y salen a $11 dólares. También acaban de poner más bolsitas. Así que quiero ir a darme una vuelta para allá. $11 dólares por estos. Sueltecitos. Ya saben lo que se está usando ahorita. Miren, ahí tienen otros. Estos son telas súper, pero súper frescas. Y $10 dólares por estos. Igual todos son sueltecitos de la parte de abajo. Otro. En $13 dólares. Esta se siente como tela, como de manta. Aquí en mi carrito ya llevo muchas cosas bien hermosas. Como estas loncheritas de la marca Guess. Salen al bajo precio de $17 dólares. Qué bonita. Tiene cierre en la parte de arriba esta. Y luego la tienen así en este otro color. También bien hermosa por el mismo precio. Nada más que esta no tiene su precio. Pero es igual que esa. Aquí en la sección de bolsas. Bolsas sacaron estas apenitas hace ratito. Salen a $38 dólares. Este es así. Tiene compartimento aquí al frente. Este otro. Y luego uno grande en la parte de arriba. Se puede usar como mochilita. Y trae su pouch ahí colgado. Está bonita, ¿no? Los colores también están preciosos. Y ya les dije, cuesta $38 dólares. Estas otras preciosuras que me encontré aquí. De la marca Guess. Tienen su cadenita así. Se pueden usar crossbody. Esta tiene un compartimento aquí. Y otro aquí a la orilla. Ah, son tres compartimentos. Tiene otro acá a la mejor orilla también. Es así, bien hermosa la bolsita. Tienen esta de Steve Madden. En $35 dólares. Miren esta cómo es. Está bien diferente. Pero está bien bonita. Color negro, así que le va a ir a todo. Otra igual que aquella que les acabé de enseñar. Pero en diferente color. Por el mismo precio. Y miren, están llegando estas que se cruzan sobre el cuerpo. De la marca Steve Madden. Que son con bastantes brillitos. Estas ya se las enseñé el otro día que anduvimos aquí. Pero tienen estas así. Salen a $30 dólares. Trae su monederito incluido. Está bien bonita, ¿verdad? Me gustó. La encontré así. Y la encontré también en color negro. No sé si estas ya las miramos. Que son así pequeñitas. Son de esa marca BCBG. Y el precio de ellas son de $20 dólares. Tienen bastantes de esas. De la marca Light Dream. $15 dólares. Pero qué color tan bellísimo. Esta tiene cadenitas hasta la parte de arriba. Miren, aquí acabaron de sacar otro carrito lleno de bolsas. Se ven ahí algunas de la marca Tommy Hilfiger. Este en verdecito. De la marca Gies. Que sale por $30 dólares. Está muy, pero muy bonita. Una grande. De Tommy Hilfiger. Esta es de $32 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Miren lo que acabo de encontrar en la parte de arriba. Esta en color rosa. $35 dólares por ella. Pero vean. Trae uno, dos, tres compartimentos. Y su correa es así. Está bien bella y bien diferente. También estas son otras de las que acabaron de sacar hace ratito. Miren. De la marca Sting Madden. Tiene plateadito y blanco. Estas salen por $33 dólares. Su correa es así. Y luego tiene esta correa ancha. Está bien hermosa. De BCBG tienen esta. Como la negra que les acabé de enseñar. $20 dólares por ella. Qué bonito todo. Una bebé. Con su cadenita así. Esta sale al bajo precio de $20 dólares. Es súper barata. Y está bien pero bien bonita. La cadenita es así. Y en la parte de arriba tiene así. Miren ahí está una como acolchonadita. Vamos a ver cuánto cuesta. $17 dólares por esta. Y tiene cierre en la parte de arriba. Blanco de la marca Aldo. $33 dólares por esta. Parece que tiene la correa adentro para hacerse crossbody. Pero esas cadenas me encantan. Más bien es una cadena. Aquí tienen otra. De Steve Madden. Miren qué hermosa. Tendrá la cadenita para hacerse crossbody. Cómo se abre. Oh, es así. Y dos compartimentos en la parte de adentro. Y no. La cadenita solamente es así. Aunque no se haga crossbody. De todas maneras está hermosa la bolsita. Miren qué bella. Bien diferente. Y aquí tienen varias de la marca Gies. Una Calvin. Así. Con su correa ancha. Esta sale a $50 dólares. En esos dos colores. Tienen Gies. Pero creo que esas Gies ya las miramos el otro día. Casi, casi que esta es una pañalera. De la marca Gies. Por $59.99. En color gris. Es mochilita. Y está bien bonita. Y esta está rebajada. Miren, es de la marca Bebé. Era de $25. La tienen por $17.49. Mochilita. En azul y cafecito. Esta sale a bajo precio de $70 dólares. Miren, aquí tiene la negra. Que les había enseñado. O que les había mencionado hace rato. Es así. Igual por el mismo precio. Están bonitas, ¿verdad? Me encantaron a mí. Hasta para mí creo que me gusta. Me debería de llevar una. Pero mis amigas, la verdad es que. Esto es una adicción. Al andar aquí comprándoles a ustedes. Uno termina con puños y cosas en la casa. $35 dólares por la pequeñita de la marca DKNY. Su correa es angosta. Está bien hermosa. Es así. Y a ver qué otras más sacaron. Le di una repasadita hace ratito aquí. Pero luego empezaron a sacar la mercancía nueva. Miren, estas no estaban aquí. Son mochilitas de la marca Gias. Es material como alonadito. Es de $45 dólares. Sus correas son así de la parte trasera. Y viene con su monederito incluido. Está hermosa. Esta diría yo que es tamaño escolar. Está muy, pero muy bella la mochilita. Todo esto en color verde lo acabaron de sacar también ahorita. $25 dólares por esta. Que es así. Tiene su correa crossbody. Cierra con un botón ahí. Y luego tienen estas otras pequeñitas en $28 dólares. Y miren, otra con diferente color al frente. Tiene su correa así. ¡Qué color es la verdad! De la marca Stigmarin. $27 dólares por ella. Esa correa me gusta. Miren esa Aldo. $33 dólares por ella. Esa sí. Cierra en la parte de arriba. Y tienen estas otras. Que también las acabaron de sacar. Cierra en la parte de arriba. Y parece que un compartimento a cada lado. Salen a $33 dólares esas. Casi, casi como que se miran como la mochilita, ¿verdad? Aquí tienen otras. De la marca Aldo también. $23 dólares por ella. Estas ocadenitas así y así. Y a ver, ahí está. ¿Qué marca es? Se me figura como que es, pero como que no. $30 dólares por esa. Esa sí. ¡Qué bellos colores! Algo aquí como tejidito. Es Lume la marca. Esa. A lo mejor lo pronuncié mal. $13 dólares por esta. Y esa sí. Y miren. Estas también las acabaron de sacárselas. Miren el carrito a la muchacha. Son de la marca Pepsi Johnson. Y son de $17 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y su correa es ancha. Como que brilla. No sé si se alcanza a mirar en el video. Oigan mis amigas. ¿Qué bolsas tan hermosas tienen la verdad? Creo que aquí me voy a quedar todo el video. Me encanta esta sección. Ahí tienen una mochilita. De la marca Steve Madden. $33 dólares por esta. Y parece que ya de aquel lado veo que tienen bastantes. Para las que ocupan mochilas y para sus trabajos. Vamos a darle para este lado. Una Pepsi Johnson chiquitita. En color rosa palo. $20 dólares por esta. Esta es una crossbody. Sale a $13 dólares. Miren eso. Diferentes los colores. Mucha anaranjada. Estamos esperando que se rebajen. Y ahí las trajeron así también. Como las otras. Ah miren aquí. Ya podemos mirar bien la quies. Con verde y cremita. $30 dólares por esta. Tiene cierre ahí. Y otro cierre ahí al lado. Mis amigas voy a intentar. Voy a intentar ponerles el video. El mismo día. Si no. Ya va a estar el video muy tarde. Pero ahí se los voy a poner en el canal. Ya saben. Intento. Pero les digo que se me acaban las horas del día. Con el trabajo que tengo. $37 dólares por esta Steve Madden. Me creo la mujer maravilla. Pero no la hago ya a la hora de Lora. Se me acaba el tiempo bien rápido. Miren una Anne Klein. En negro. Cierra en la parte de arriba. Sale a $28 dólares. Súper barata. Y bien bonita. Esta tiene compartimento aquí. Creo que no va a tener cierre en la parte de arriba. Me equivoqué. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Otra mochilita de la marca Betsy Johnson. Esta es escolar. Pero es un mega mochilo. No, no, no. Grandísimo. Creo que esta es un poquito más grande que lo escolar. $60 dólares por esa. Y ahí está otra vez la que les mostré hace ratito para que la puedan ver bien. Es así. Y el otro día les enseñé todas estas mochilas. Así que creo que vamos a ganar por otra sección. Miren, todo se cae. BCBG. Crossbody. Esta está muy bien hecha. Y me gusta. Que tiene cierre en la parte de arriba. Trae su correa ancha. Muy bella la bolsita. Y pues esto no se diga. Como que le agrega un algo no sé qué que me gusta. Ok. Vamos. ¿Se acuerdan de las saldos de tricolor? Que habían llegado hace tiempo atrás. Aquí tienen esta $28 dólares. Correa ancha. Y esta casi podría pasar por una Tommy, pero no lo es. $20 dólares por ella. Trae su correa para hacerse crossbody. Y la marca es esa. Se me figura como una bolsa de trabajo. No sé. Como que está muy, muy pesadita. Miren, alguien dejó aquí los zapatitos de Cars. Bien bonitos. $17 dólares por estos. Y son tamaño 9. Ay, tienen lucecitas. Yo sabía. Miren, no les iba a enseñar estas porque les enseño muchas de la marca Yes. Pero están hermosas. No hay forma de que me las pueda pasar. Tiene compartimento al lado con cierre. Otro con botón acá a este lado. Y el centro cierra con un botón. 45 por esta. Vienen así. Y creo que la tienen así en color gris. El cafecito ese está más hermoso que el gris. Ok. Vamos a la primera hilera de bolsas. Y creo que vamos a irnos ya. He andado aquí toda la mañana, mis amigas. Desde que abrieron. Ya van a ser como las 2 de la tarde. Y yo sigo aquí. Y tienen esta de la marca TK&Y. 40 dólares por ella. Su correa es ancha. Doble compartimento. Miren esas que bellas también. Una Yes. También muy hermosa. 35 dólares por esta. Es así. Material súper suavecito. Y su correa bien ancha. Me gusta. Tienen ese color. Tienen color gozadito. Tienen los costalitos de Steve Martin también en este color. Y miren alguien dejó ahí los zapatotes. Tamaño 9. Solamente 9 dólares, mis amigas. Las caídas que nos vamos a dar nos van a costar 9 dólares. Están baratísimos. Esta está muy bonita. 14 dólares y es la marca esa. ¿Verdad que sí? Está bien bella. Ahí tienen las bolsitas que acabaron de sacar. De la marca GES. La sacaron así. La sacaron en color rosadito. Miren ahí se esconde una Stig Naren. Bueno vamos a mirar esta ya que la traemos en la mano. 18 dólares por ella. Y la tienen así en color más oscuro. Y la Stig Naren de 30 dólares en color rosa rosa. Yo sé que me dicen que enseño mucho el rosa. Pero es que hay muchísimo la verdad. Tienen bastante. Esta te aseguro que también es de la marca GES. Y sale a 35 dólares. Cierra ahí. Cadenita así. Y luego correa en la parte de arriba. Llega mucho color así fuerte. Así que les tengo que enseñar un poquito de todo ¿no? Que al cabo que yo siento que sí las enseño de diferentes colores. Pero yo siento muchas cosas. Y la verdad hay veces que no son ciertas. 25 dólares por esta. Miren qué bonita. Son dos piezas. Y la marca de ella es La Bag. Ya vine a la línea porque ya ando un poquito corta en tiempo. Así que vamos a mirar cositas aquí por mientras de que caminamos hacia el frente ¿ok? Mis amigas ya venden pasta para los dientes. Miren esto. 4.99 por 2. Listerine. En 6 dólares por 2 botellitas. Esto huele rico. A 7 dólares. Para bañarnos. 4 guantes. En 4 dólares. Amo a mi papá. Ay qué lindo. 5 dólares por esta. Y aquí tienen carteritas. Tienen un poquito de todo. Esto es de la marca Stig Naren. Es una muñequera. Y sale a 15 dólares. Un cierre y su agarradera. Están bonitas. Para darnos un masaje en 3.79. Pero eso siento como que va a doler. Se mira muy pero muy picudo. Para nuestro cabello. 4 dólares por esa. 5 por estas. Que están bonitas. Para la verca mis amigas. Que ya es temporada de pegar el brinco al agua. Está súper caliente ahorita. Miren aquí también tienen cositas para bebé. Borritas para niño. De la marca Nike. ¿De cuánto estás gorrita? 10 dólares. Es lo que nos cuesta. Y este es de bebé. 10 dólares por el set. Tiene todo eso incluido. El gorrito. Los calcetines. Y el onesie. De la marca Nike. Baberitos. 7 dólares por este. Vienen con los calcetines también. Y miren de la marca bebé. ¿Dónde lo pongo este? De niñita. ¡Qué bonito! 9 dólares por este. También de la marca bebé. 5 dólares. Y aquí tienen uno con cerecitas. Que es todo el set completo. 4.19 ya descontado. Original. Era de 6. Me tiembla la mano. Creo que tomé mucho café. Dos lentecitos para bebitas. 5 dólares. Juguetitos para los bebés. Pero vámonos de aquí. Que YouTube va a pensar que este es video de niños. Calcetines para niñita. Muchísimos de Nicole Miller. 20 pares por. Ya rebajados. Miren. De 7 a 4.89. A ver. Algo de marca. No tienen ¿verdad? La mayoría son así para niñita. Les digo que en la sección de niña. Hay muy poquita marca. Miren. Para niños. Luego, luego. Nike. True Religion. Los True Religion cuestan 6. Y son 10 pares. Los Nike son 6 pares. Y cuestan 9 dólares. Y llegamos a la sección de electrónicos. Creo que este es para nuestro celular. ¿No? Sí. Para que no se nos estén decayendo. Pero miren. Es de Winnie the Pooh. 5 dólares por estos. Lucecitas. 6 dólares por estos. Miren este. Es un panda. 6 dólares por él. Chanclitas. 9 dólares. Tamaño mediano. Estas son todas plásticas. Y llegamos a los calcetines de mujer. Que tienen Reebok. En 7. Pumas. En 8. Chalzoncitos. En 7.49. Muchas cosas hermosas para los celulares. Para nosotras. Este es de Ladybug. Para un iPhone 15. Y es de 10 dólares. Y aquí tienen este con brillos. Para iPhone 14 o 15 Pro Max. 10 dólares por este. Y los tienen así también. Miren qué bonitos. En 10 dólares. Y 10 dólares también ese. Para los earbuds. 6 dólares por él. Este es Apple iWatch. 10 dólares. Miren este. Qué bonito. Está el pandito otra vez. Qué más se nos antoja ver. Todo, ¿verdad? Un poquito de todo lo que tiene. Bueno, mis amigas. Creo que ya me va a tocar a mí enseguida. Ahora sí, ya las voy a dejar aquí. Cuídense mucho. Espero hayan disfrutado de este videíto para ustedes. No las quería dejar sin video. Porque la verdad. Siento que hay muchas cosas hermosas aquí en Burlington. Hasta la próxima. Que el eterno me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.